Mejor olvidar, sobrecordar Y ahora que siempre lo que ya lo crees Se fue como un amor de si no se fue, se fue No sé si yo lo que no sé si no hay un sexo Sé que yo la amé y que siempre la amaré ¿Cómo sufre un corazón cuando un amor se va? No piensas si es mejor olvidarse o recordar Y ahora no siento, no olvidar lo que ya lo crees Pero como un amor de si no se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Sólo sé que yo la amé y que siempre la amaré ¡Que se siente, asesinos! Y ahora recién encontrando al final lo que es Recordo un amor de si no se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Sólo sé que yo la amé y que siempre la amaré 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 ¡Ah!